Lo habíamos anticipado a comienzo del programa, nos encanta conocer propuestas de los chicos en sus diferentes escuelas, así que vamos a presentar al jefe de área de talleres, Pablo Espelet, y a los alumnos Horacio y Diego, que son de qué escuela? A ver, cuéntenos. Hola, buen día. Hola, buen día. Mi nombre es Horacio, somos de la Escuela Técnica 1, sexta brigada aérea, y bueno, yo estoy en sexto año, y mi compañero... Mi compañero de Boca, el hombre de Boca. Qué lindo, bien, bien. Diego, contanos. Bueno, yo estoy en tercero, son de los tres años, hicimos solamente un año y medio nomás, porque por el tema de la pandemia no fuimos hace muchos años tampoco. Ajá, y lo tenemos a Pablo Espelet, que es jefe del área del taller. Pablo, bueno, bienvenido, contanos un poquito, ¿qué les enseñás a los chicos allí en la escuela? Bueno, buenas tardes. Nosotros en la escuela tenemos la orientación de electromecánica. Ajá. Es la Técnica 1, la única orientación que tenemos es electromecánica, y los chicos, bueno, se van a matricular de técnicos electromecánicos. En ese transcurso de su vida en la escuela, en su trayecto, en los primeros tres años, aprendemos a través de una materia que se llama Procedimientos Técnicos, los procedimientos para manejar la madera, el hierro, los metales y la electricidad como energías para esos proyectos que hacen los chicos. Claro, algunos con más cuidado que el otro, ¿no? Teniendo en cuenta los materiales. Exacto, exacto. Qué bueno porque, digo, a ver, esto ya se van preparando y tiene una salida laboral amplísima, no solo en lo que tiene que ver con la electromecánica, sino también todo lo que es arte, decoración, carpintería, el hierro y la madera hoy están más que nunca vigentes. Sí, nosotros tratamos de que esta salida laboral sea fructífera y trabajamos, por eso vinieron los chicos, uno de sexto y uno de tercero, porque este año, y bueno, años anteriores estuvimos haciendo proyectos solidarios, hicimos la rampa de acceso para el museo de juguete, y este año ellos, bueno, ellos los van, los pueden contar los trabajos que estamos haciendo ahora con otras instituciones. A ver, cuéntenos. A ver, Horacio, contanos vos que sos el más grande, ¿en qué están trabajando? Estamos trabajando en el jardín, estamos reparando los juegos a los chicos, poniéndole rejas, porque hace un tiempito uno de los chicos se cayó, y le estamos poniendo rejas, y arreglándole los juegos, pintándoselo y todo eso. Ajá, qué bien. Bien, y los de tercero en este caso, que, bueno, Diego, están ese año, ¿en qué están trabajando? Nosotros estamos con... Yo me estoy armando un chulengo que estoy haciendo hace medio año con uno de los profesores, y otro de los chicos han armado para la guitarra y esas cosas. Y nos interesa lo del chulengo. Sí, son buen sabor también, porque eso sería fundamental. Sí, no sé. ¿Te imaginás armando tu propio negocio, tu propia empresa, con chulengos o con otras cosas? No, 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 no lo imagino. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te gustaría? No sé, a mí me gustaría andar con temas de motores y todas esas cosas. Ajá. Como si fuese un taller. Bien, ¿y a vos, Horacio? A mí sí, a futuro sí. Poder tener una propia herrería, que se pueda trabajar lo que es el hierro, pero también madera, cosas de hacer bajo mesada, con estructura de hierro y de madera. Que hoy sabés que ya tenés trabajo. A pleno, exactamente. Hoy siempre, digo, por lo nuevo y por lo que haya que reparar. Sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿y cómo ven esto de, más allá de tener que estudiar las materias, qué es lo que más les gusta, la parte teórica o la parte práctica? En sí, las dos cosas, pero también la parte práctica, porque tenés más... Puede ser planificar algo que quieras hacer para tu casa, muebles, ya parrillas, ya sea chulengo como está haciendo mi compañero Diego, y así también que poder tener... Estás aprendiendo algo que sabés que a futuro te va a servir para el día de mañana. Claro. Pablo, contanos un poquito cómo se hacen de los materiales para todo esto, porque, bueno, son muchos chicos trabajando en un proyecto, ¿encuentran fácil los insumos? ¿Quién se los provee? Sí, la parte de insumos del taller, tenemos unas líneas de crédito para escuelas técnicas que es ITRARED, que nos proveen insumos y herramienta al menor. Ajá. Esos insumos tratamos de destinar una parte de ese dinero para que los chicos puedan hacer los trabajos. Nosotros lo que le estamos dando es impronta a la escuela que los trabajos prácticos, si bien nosotros dirigimos el primero o el segundo, el tercero, queremos que sean proyectos propios. Por eso, como los chicos te decían de que uno quiere hacer un chulengo, otro chico que toca la guitarra se hizo el posa guitarra. Bien. O sea, que nacen de ellos los proyectos. Exacto. Exacto. Tenemos nenas que ahí van un montón, que hacen los, no sé cómo es que se llaman, pero esos adornos donde pueden colocar toda la billutería. Ah, sí, claro. Tienen muchísimos trabajos de ellos y en la parte de cuando hacemos los procedimientos de carpintería también hacen cajitas de té, mesas desayunadoras, todo que algunos los regalan a la familia, otros pueden a veces tomar el camino para el microemprendimiento. Más que nada, tratar de enseñarles de que con dedicación, prolijidad, hay una salida laboral prácticamente inmediata. Pablo, ¿y ustedes no se visitan lugares de emprendimiento donde se trabaja con madera, con hierro, o en el caso como Diego, que le gusta más la parte electromecánica? ¿Está previsto esto de hacer alguna práctica, de ir, de visitar? Sí, en el transcurso de los chicos en la escuela, el ciclo básico, tenemos así un par de salidas a empresas, mayormente para que se conozca lo que es una producción en serie. Y con el ciclo superior, tenemos dos partes en el ciclo superior, cuarto, quinto y sexto, que ya estamos en la parte de energías con electromecánica, lo que hacemos es un viaje por año de estudios. Tratamos de que los chicos conozcan distintas líneas productivas. Son tres provincias distintas. Las que tenemos armadas son Mendoza, Córdoba y Misiones. Cuando vamos a Mendoza vemos lo que es hidroeléctrica, generación de energía y el camino del vino. Cuando estamos yendo para Córdoba vemos todo lo que es automotrices y industrias metal-mecánicas, que son satélites, a las automotrices. Claro. Ahí le gusta Diego, ahí va a ir Diego. Ahí va copado. Y en el último año vamos a Misiones, que más que nada ahí se ve lo que es geografía, accidente geográfico como las cataratas, bueno, las minas y las ruinas. Y en parte productiva vemos las yerbateras, para que se conozcan más o menos las líneas productivas que tiene cada región de la Argentina. Claro. La escuela trabaja con una matrícula importante, se acercan más varones, mujeres. ¿Hoy es indistinto? Mirá, estamos casi con más nenas que varones hoy en la escuela. A través de las promociones y eso, y los mismos chicos van viendo que no tienen miedo, porque el problema que tenían era el miedo a las máquinas. Claro. Y bueno, en procedimientos para cortar una madera, un hierro, arrancamos desde un arquito de sierra hasta que terminan cortando y así con moladoras, con máquinas de corte importantes. Claro. Importante. Entonces, se le va a... Pero que siempre tienen su cuidado, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y van perdiéndole el miedo, entonces se ha sumado un montón de chicas a lo que era la escuela técnica, que antes era prácticamente toda de varones. Sí, impensado, ¿no? Impensado, ¿no? Impensado. Y la verdad que puede pasar que las mujeres son como hasta más pro-mediculas, más meticulosas. Sí. Sí. Sí, se ve a veces en el acabado final el detalle de las chicas. Sí, se ve. Bueno, les van mandando felicitaciones aquí a través de los mensajes. Chicos, Pablo y... No, Diego y Horacio quieren mandar saludos a los compañeros, a la familia. Aprovechen. Yo mando saludos a mi familia y, bueno, a mis compañeros de curso. ¿Están regresando este año? No, sí en el otro año, porque tenemos un año más que salimos con prácticas que para futuro poder salir con un trabajo a la escuela. Ah, mirá que bien. Más actitud electromecánico, salir con un trabajo de ahí. Ah, bien, perfecto. ¿Y Diego? Sí, yo también les mando un saludo a mis compañeros de la escuela y a mi familia. Bien. ¿Y Pablo también por ahí quiere mandar algún saludo? Sí, sí, sí. A los directivos, bueno, a otros compañeros de otros ayeres. La escuela estaba muy atenta a que íbamos a venir para acá, a los chicos, les desearon suerte a los compañeros acá, a los chicos. Bueno, saludos a todos ahí en la escuela y a la familia. Bueno, y por último, contarles también que, bueno, como decía Horacio, el séptimo año lo que hacemos son prácticas, hay una materia que se llama prácticas profesionalizantes, que ellos salen a trabajar a distintos tipos de empresas. Hay empresas oferentes y nosotros pasamos a ser demandantes. Las pasantías. Las pasantías, exacto. Que en un momento tuvieron tan cuestionadas, pero sin embargo son tan necesarias para que los chicos se foguen, ¿no? Son muy importantes porque el empresario a veces ve el perfil de los chicos y se quedan en su gran mayoría ya con un trabajo fijo y calificado. Claro, calificado, que sobre todo... Sí, sí, como técnicos que se reciben, no frustrarse en no poder trabajar en eso. Qué bueno. Bueno, bueno, chicos, les deseamos lo mejor, no se olviden de cuando inauguren el Chulengo, ahí estamos, ahí estaremos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A ver cómo funciona. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, ¿eh? Por favor. Bueno, estuvieron presentes y en piso nos acompañaron. Pablo Espelet es jefe de área del taller de la Escuela Técnica Nº 1, es 6ª Brigada Aérea, así se llama, y los dos alumnos del sexto año, Horacio, y también, no tengo el apellido de Horacio... Aspiazú. ¿Aspiazú. Sí. Ahí está, Aspiazú. Y Diego Rivero, del tercer año. Así que felicitamos a todos por la tarea que llevan adelante.